¿Qué tal amigos? Venimos en la carretera, que es una autopista de cuatro camiles, que parte de Chetumal, esta llegando derecho hasta Cancún, va a pasar por Bacalá, pasa por Colón, pasa por Playa del Carmen, viene mucho trailer, porque también esta danza la frontera con Belice, esta toma tan tonta y absurda, la quiero subir, porque hay mucha gente que cree que el Tren Maya va a unir comunidades, y no, el Tren Maya lo quieren meter paralelo a esta carretera, lo cual es un absurdo, si ustedes ven, la carretera es de primer nivel, es súper grande, es gratis, ni siquiera es de cuota, y esta carretera une básicamente, de la frontera con Belice, hasta la troncal de Cancún, que se va hacia Mérida, ¿cuál es la necesidad de meter un tren necio, en medio de la selva? Hacia el lado izquierdo tenemos Campeche, o sea, a mi izquierda está Campeche, hacia la derecha estaba Calá, y del lado de Campeche está la reserva de la biosfera de Calakmul, y ahorita hacia donde voy, un poco al norte, está la reserva de la biosfera de Ciancán, ¿cuál es la necesidad y necesidad de meter un tren? Bien, hay gente muy burrita que me ha dicho por redes, que ellos estarían encantados de tomar el tren, para poder viajar, que de qué otra forma viajarían, pues señores, aquí está la carretera, si esta carretera ya implicó bastante destrucción en su momento, y sí, también implicó modernidad, ¿por qué quieren meter un tren, que ni siquiera saben cuántas corridas va a tener, que seguramente va a ser más despacio, más lento, que lo que hace un autobús, del cual no hay estudios, no se sabe si es de carga, si es mixto, si va a ser de ida, de vuelta, una sola vía, dos vías, no se sabe nada, pero más que nada, reitero, la idea de este video, es quitarles un poco la ignorancia, a todos esos mongoles repetidores y focas aplaudidoras, que piensan que esta zona del país está incomunicada, y que creen que los mayas son como aborígenes australianos, que nunca han visto la, digamos, la sociedad moderna, es una tontería, por supuesto que hay comunidades mayas enclavadas en la selva, pero el tren tampoco va a pasar por ahí, todo esto, todo este proyecto de tren valla, no es otra cosa más que el simbolismo de un proyecto colonizador y neoliberal, eso que tanto ha atacado su fabulosa trastornación de cuarta.